Estas computadoras tienen 30 años. Esto no es la Skynet. No hay nada aquí. Es un refugio antietónico para políticos. Pero no les advirtieron. Con un demonio. No hay... ¡No hay nada aquí! ¡No! ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué? ¿Por qué nos guió hasta aquí? Para vivir. Esa era su misión. ¿Nunca los detendremos? ¿Por qué? ¿Por qué? John... ¿Y si...? Nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué alguien conteste? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Conteste. Conteste. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Todo está fuera de secuencia. Necesito a alguien de control que me conteste. ¿Alguien me está recibiendo? ¿Alguien conteste, por favor? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien que me escuche? ¡Control! ¡Control! Por favor, conteste. ¿Hay alguien ahí? Soy John Connor. En Crystal Peak. ¿Connor? ¿Qué sucede? ¿Quién está al mando? Yo lo estoy. Connor, ¿puede ayudarnos? Hablo de la defensa civil de Montana. ¿Me escuchas? Para cuando Skynet tomó conciencia de sí misma, ya había entrado a millones de servidores de cómputo en todo el planeta. A las computadoras comunes de las oficinas, de las casas, de todas partes. Era un software. Y el ciberespacio. No había un núcleo del sistema. No se le podía apagar. El ataque comenzó a las 6.18 pm. Como nos dijo que sucedería. El día del juicio final. El día en que los seres humanos casi fueron destruidos por las armas que habían construido para protegerse. Debía haberlo comprendido antes. Nuestro destino no era evitar el día del juicio final. Era simplemente sobrevivirlo. Juntos. El exterminador lo sabía. Intentó decirlo. Pero yo no quise escucharlo. Tal vez el futuro esté escrito. No lo sé. Lo único que sé es lo que el exterminador me enseñó. Jamás hay que dejar de pelear. Y jamás lo haré. La batalla acaba de comenzar.